A través de un decreto presidencial, Rodolfo Marcos Torres fue designado director del Banco Central de Venezuela, según lo publicó la Gaceta Oficial de este martes. Marco Torres es actualmente ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública. El Banco Central de Venezuela continúa presidido por Nelson Merentes y su directorio integrado por Eudomar Tobar, William Cañas, José Khan, Sohali Hernández, Franklin Méndez y Marcos Torres.